Si usted respeta la Constitución, ¿me entiende? Lo que está diciendo es algo que no está enmarcado en la Constitución. ¿Y estaba prevista la Asamblea Constituyente en la dictadura de Morales Bermúdez? Tampoco pues. En la dictadura, acaba de darme la razón. Y nosotros tenemos una Constitución... Hoy estamos en democracia. Ah, no, no, a ver, vamos despacito. Hoy tenemos... ¿Puede ser democracia? Juro dejar el poder después del 28 de julio 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección. Y nuestro camino a la Constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nos tendrían que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Hola amigos, ¿qué tal? El virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, aseguró que si toman el poder no lo van a dejar. Vamos a ver todas sus declaraciones aquí en mi canal Perú. Guillermo Bermejo, virtual congresista de Perú Libre y acusado del delito de terrorismo, adelantó lo que podría ocurrir si es que Pedro Castillo llega a la presidencia. De acuerdo a un audio difundido este lunes por Beto a Saber, Bermejo le manifiesta a un interlocutor. Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que no Perú y ellos. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a la Constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nos tendrían que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni carajo, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su... ...género, que aborto y tanta vaina, que es un país que está como está ahorita, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen y si no, váyanse, ¿no? Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tienen que ir mal con nuestras banderas, menos con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que, veremos más adelante. Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue lo pílicis ahí. Agregó en referencia al Pacto de Castillo y Verónica Mendoza del Movimiento Nuevo Perú. ¡De terror! Las afirmaciones de Bermejo han alarmado a más de uno. Una forma de hablar del futuro muy preocupante. ¿Qué te parece? ¿Crees que es un peligro? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las palabras del virtual congresista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.